bueno qué pasa majos ya tenemos 11 de ancelotti que por supuesto sabía yo que iba a contar con el núcleo duro en el centro del campo con los señores modric y por supuesto tony cross junto con fede valverde las buenas noticias es que por ejemplo juega rodrigo que estará junto con vinicius y benzema y luego también tendremos por ahí ni más ni menos que a cama venga de lateral izquierdo bueno se conoce que a charlotte ha preferido asegurar con esa posición alaba irá de central junto con militao y carvajal estará en el lateral derecho junto con culto a en la portería fueron líneas generales no puedo criticar ancelotti por su decisión del centro del campo teniendo en cuenta que al final tony cross y luka modric tienen muchas horas de vuelo pueden aportar experiencia lógicamente van a ayudar a formar en mi opinión un centro del campo para el que el barça no está preparado teniendo en cuenta que el barça quiere tener la pelota y por el contrario luka modric y tony cross no se la van a dejar como dijo sabe la última rueda de prensa el último partido quien le quitaba la bola a tony cross y a luka modric es prácticamente imposible verdad bueno pues yo entiendo y comprendo que ancelotti lo haga o sea por ejemplo le podría haber criticado ese centro del campo en otro contexto en otros partidos o lo que sea pero en este concretamente en cierto modo lo entiendo creo que a lo mejor habría que ser un poquito más agresivo por supuesto estoy en vuestra línea con eso pero tampoco nos volvamos locos justo en un partido donde nos jugamos mucho porque al final el tirar un poco de conservadurismo en este tipo de situaciones tampoco va mal claro que también os advierto que como le salga mal ancelotti probablemente le van a caer palos por todos los lados pero hay que jugársela con algún 11 y bueno pues en este caso ancelotti prefiere tirar como digo de su núcleo duro de gente que sabe que normalmente le va a responder yo bueno pues tengo mis reservas lógicamente como todos vosotros pero no le critico tanto este tipo de centro del campo en este partido y en esta situación como a lo mejor se lo hubiera criticado pues como cuando juego con el libro la vuelta en casa que no tenía ningún sentido pero bueno en cualquier caso ojalá que el madrid gane hoy vamos todos a una hoy vamos todos con el equipo hoy ojalá que le derrotemos al fútbol club barcelona que le remontemos la eliminatoria y que se lleven un buen chasco